¿Aquí con nosotros? ¿Solo siguiente? ¿Solo el título? No me haces el título, a ver si la notáis. Y si eso, ¿os animáis con este vídeo? Pues todos a una, o que te vaya bien, aunque este no es el título. ¡Aquí con nosotros! 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 ¡Aquí! ¡Aquí con nosotros! 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 La noche de San Juan 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 Gracias. Gracias. Y antes de que un tazico sea bien parado, ya de querer Y antes de que un tazico sea bien parado Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Es como un niño, el amor en el enojado, puertos hallados, déjame creer, que naciendo de amos, vuelve el cariño. La 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 la, la 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 Valga del cielo las vueltas que dé el mundo. Sal a la lloré, vuelvo al santo que va a tener Las muertas en el mundo, no hay nadie en el amor Ay, 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 la, 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 la Sal a la lloré, vuelvo al santo que va a tener Mi Gracias. Se distribuida en periodos, grupos de cuatro trofas. Las dos primeras en cada serie las vamos a hacer nosotros y las dos segundas de cada serie las haremos nosotros junto con el coro. Es de siempre destacación conocida, religiosa, inocente, pero es que es también como muy amorosa porque todas las abuelas se han cantado a sus nietos en las cocinas y en ambientes familiares o también las abuelas, a los padres, padres a los hijos, directamente de abuelos, a nietos, este romance tan conocido también en nuestro folclore que son los milagros de San Antonio. A ver si le damos y vivimos ese carácter marchoso que tiene y logramos un carácter final con todos los pajaritos metidos en la jaula para que no estropeen el huerto del padre de Antonio que llevó a Santo por esta hazaña de coger todos los pajaritos del huerto y lograr reuniones para que no limpiaran el huerto. Seguimos, pero de modo, cantando, explicando la canción. ¡Adiós! 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 ¡Ala, ala! ¡El poder que dio un mirado tan grande! ¡Ay, Señor, lo vi encontrando de avísame! ¡Ala, tu, Señor, es un compañero, un compañero! ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Abrieron ventanas, vueltas a la paz! ¡Porque si la sabes que irían marchar! ¡Faluña, los mis kuatones, señores, aquí se han aratado en el barco! ¡Ala, a la, a la, a la, a la! ¡Se usó la puerta y les dijo así! ¡Con las pajajitos ya podéis salir! ¡Thato ha reg meisten muy a su orden arri age astucida en la narca! ¡Sala, a la, a la, a la, a la... Salgan las urnas, son todas felices, a lo más corrientes y las codorniquen. Cuando acaban de salir todos juntos se ponen a la patata, y a lo menos dicen antes es el prado, y los pueblos montes y los ricos prados. Cuando acaban de salir todos juntos se ponen a la patata, y a lo menos dicen antes es el prado, y los ricos prados. El señor autismo ha ido al milagro, con las partes que nos ubicaron. Algo de graciosidad es porque hay una claridad, y a lo menos dicen antes es el prado, y los pueblos montes y los ricos prados. Vamos a despedirnos ya, y vamos a hacerlo con una canción también movida, que podréis participar dando las palmas, porque aprender la letra está en ese jardín, tiene una palabra un poco rara, así que mejor cuando llegue a la letra, cuando nos toque a hacer a nosotros, en el principio, que se va de aquí yendo, podréis hacer las palmas, y nosotros continuamos con este. Porque Lilita Dama era un joven que pretendía conquistar a otra joven, que pasó cruzando por la plaza, y de repente se enamoró de ella, y iba diciendo todas estas cosas, por unas palabras ya de desuso. Por ejemplo, dice tomates, en vez de tomate, tomates, parola, en vez de palabra, en fin, y una serie de palabras en desuso. Por todo, a veces llegamos a un año, a nosotros se nos ha hecho muy muerto, hemos estado muy a gusto y toca despedirnos. Dando las gracias a Alfredo por ese reto que nos puso en San Blas, y muchas gracias a todos vosotros en este maravilloso marco, con esa madera por el techo, con ese coro, con este coro, y con todos los escutadores, desde Pepe hasta el último, y desde Teresa hasta Alfredo, que son los nombres que conozco. Muchas gracias a todos y espero que, además de la música, la música, o estos encuentros siglan y sean para acercar pueblos. La música, nosotros, somos como un eje, o una bisagra, o un hilo conductor entre unos habitantes y otros habitantes. La música, una excusa para cubrirnos. Así que, si después podemos entablar unas conversaciones unos con otros y celebrar esta pequeña tarde, este resto de tal que queda en esa armonía, pues pasaremos un gran momento después del concierto y, como se dice, sin luz ni taquígragos. Pues que estén por el saco a los que no han querido venir a tomar nota y a llevarlo a los periódicos. Y ellos se lo han perdido. Un aplauso para unos parámetros. Vamos a ver el porcín, mi linda dama, movilita, campeón, y el estribillo, también palmero, palmeado. Y con esta, hasta siempre, muchas gracias, de verdad. ¡Ay! ¿Cómo lo hablo dicho antes? ¡Ay! Por lo menos, por lo menos, antes de despedirnos, vamos a presentarnos, puesto que, puesto que hace ya un año que estamos aquí, ¿eh? Vamos a empezar por aquel lado, pues a la derecha, en la voz, en la pequeña percusión, y en esa juventud, junto con esta otra... Es que digo el nombre, si digo ya el nombre ni para qué lo voy a decir. En las percusiones, en la voz, a veces con la guitarra acústica también, a veces no ha sido necesario como hoy. Por eso, un aplauso para Amalia Carino desde mi año. ¡Aplausos! 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 Y ahora, una voz, una voz, una estrofa, una voz, otra opción, y sobre todo cuando se juntan las dos voces. Estudiando, ¿no? Entonces, si es primavera, pero primavera, de tres grados que es la idea. También con pequeñas percusiones, también con la guitarra acústica, y sobre todo, enseñándonos las letras, con sus voces cálidas, femeninas. ¡Holga desde el intermayor! ¡Aplausos! 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 Y como el pastor, que en vez de onda que tira a lo lejos y atrapa a su rebaño, en vez de ese elemento, esa onda, esa herramienta, lo que tiene es un buen trabajo, que es que nos va marcando los tiempos, nos va diciendo dónde nos atrasamos, dónde nos adelantamos y que ya estamos con un oído allí, en su buen trabajo, para ir encargados, para ir marcados en los tiempos, en las canciones en general. Así que... Aurelio. 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 Sí, va a mirar otra cosa. Yo voy a mirar a ver quién era más apto, si con trabajo o a Aurelio, es más apto el que con trabajo. Yo iba a decir a qué chico correcto, pero todavía es más apto el que con trabajo. Sin más, un aplauso para Aurelio. Veo. 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 Y yo, porque me repita, quiero otro aplauso para las colabales de Villalitero y Villaporte para sentir esto hoy, porque ahora quiero felicitar a mí. Y Juan Carlos también ha sido un elemento clave en este concierto con el sonido, con las luces y con esas canciones melodiosas y tamboritas un aplauso para Juan Carlos Un aplauso muy grande para Luis Per, que es el que nos une a todos y el que hace que esto sea posible Un aplauso muy grande Como quiero que dice la cosa, si no os pedís otra, os va a mostrar lo bueno Si hay que nos quedó peor, no quita la mano, no se ha dejado la pita ni nos quedéis con ella Caminando por la casa y continúan por ser Sus cabellos rubios, su gracia de ver Sus cabellos rubios, su gracia de ver Con mi vida, la madre, mi vida entera Con mi corazón, me se ve y se espera No sé lo que haré, no sé lo que diré No sé lo que haré, no sé lo que diré No sé lo que haré, no sé lo que diré No sé lo que haré, no sé lo que haré, no sé lo que diré No sé lo que haré, no sé lo que diré No sé lo que haré, no sé lo que diré Por mi vida, la madre, mi vida entera Con mi corazón, me se ve y se espera No sé lo que haré, no sé lo que diré No sé lo que haré, no sé lo que diré Con mi vida, la madre, mi vida entera Con mi corazón, me se ve y se espera No sé lo que haré, no sé lo que haré, no sé lo que diré